En el disco número 8 se llama Paco del Tocerico, ¡vamos a verlo! 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 La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Por mi sabor al mundo, no tengo nada en la semana Por desaporto mejor, no tengo nada en la semana Otros se van a la freca, otros se quedan tomando Otros se van a la freca, otros se quedan tomando Esperando por mañana Para seguir los años, no tengo nada en la freca Esperando por mañana Para seguir los años, no tengo nada en la freca Esperando por mañana Hasta la próxima ¡Combra 41! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos cuando viene! ¡Nos vemos en la freca, tendremos laけza ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 como lo baila esta flota, para el saludo también para Astral Cumbia, que ya lo tenemos aquí presente.